Música Sé que la vida se mide en momentos Vive el presente, nada está resuelto Dale revancha a cualquier desacierto Siente la tierra y te tiembla el cuerpo Música Levanta la barbilla por encima del barro No hay peso que nos hunda, sigamos caminando Aguanta y no te rindas, hay que seguir recando Si no hay premio y te sale, otro sigue buscando Levanta la barbilla por encima del barro No hay peso que nos hunda, sigamos caminando Aguanta y no te rindas, hay que seguir recando Si no hay premio y te sale, otro sigue buscando Levanta la barbilla por encima del barro No hay peso que nos hunda, sigamos caminando Aguanta y no te rindas, hay que seguir recando Si no hay premio y te sale Música